Vimos, mucha gente vio evidentemente el video, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué hay alrededor del video que no lo vimos? Bueno, y también hay que contar porque habrá quien no habrá visto el video. Claro, claro. Bueno, muchas cosas pasaron que... Luis hace un evento muy bonito. En esta ocasión fue en Ohio, pero el año que viene lo va a hacer en Los Ángeles. No, no, no. Esa es la broma más estúpida del mundo. Oye, esa broma la jugó toda mi familia durante todo... la hizo toda mi familia durante todo el evento. Decía, pero Luis, no estás en Ohio. Estás muy contento. Estás contento. Perdón, perdón, mucho loco. Ya, ya. Me callo, lo prometo. Entonces, bueno, el evento, todo el mundo sabe que Luis, si no lo saben, es un conferenciante importantísimo que tiene una de las páginas más importantes de desarrollo humano. Pues ya no diré en Estados Unidos, diré en el mundo, porque pues Estados Unidos marca las tendencias del mundo. Sí, sí, sí. Y tiene un podcast muy padre que se llama The School of Greatness. Entonces, con su podcast, por ejemplo, el año que viene va a hacer este mismo evento en Los Ángeles que se llama Summit of Greatness. Y es un evento muy padre donde invita a los oradores más cañones de superación personal. Es muy bonito. Son tres días. Es un evento increíble. Entonces, el año pasado, cuando yo viví ese evento con él, yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto es algo completamente diferente a lo que yo he vivido de cosas inspiradoras. Porque normalmente es en un hotel, llegas a un lugar y están los oradores y todo como muy sobrio. Y él no, él lo hace en un teatro impresionante, clásico de estos teatros, ¿no? Sí, preciosos. Precioso y así. Y con fuegos artificiales. O sea, pasan muchas cosas. Con música, poemas. O sea, está muy bonito. Y entonces, este, le dije a mi familia, tienen que venir este año. Entonces, Luis, ya te voy a contar detrás de todo esto, él tenía pensado a finales de este año en darme el anillo, pero él no sabía en qué momento hacer. Ok. Entonces, él pensaba, bueno, si lo hago en Thanksgiving, que es una fecha, pero entonces la fecha del anillo va a ser la misma que la celebración esta de Thanksgiving de Estados Unidos. Como que no le cuadraba. Si lo hago en Navidad, pues se junta con Navidad. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Una cosa o la otra. Entonces, dijo, lo quiero hacer en un momento muy específico, pero sí quiero que esté su familia y que esté mi familia. Ok. Eso para él era, él sabe que para mí mi familia es muy importante y para él también. Claro. Pero entonces no estaba nada fácil juntar dos familias, un evento y que fuera fuera de una fecha por la cual se juntarían. Exactamente. Para que fuera tu fecha, su fecha especial. Exacto. Entonces, él llevaba ya como un mes hablando con la persona que estaba diseñando el anillo y todo este relajo, pero no le había dicho a nadie. Estoy viendo, estoy viendo. Está precioso. Gracias. Y hay algo muy bonito que yo nunca supe que ocurrió, que se me hace muy importante, que fue que un día por ahí, estábamos cerca de mi cumpleaños. Ajá. Vino mi familia a nuestra casa que tenemos en Los Ángeles. Y entonces, este, mi papá y él se fueron a andar en un cochecito que tiene Luis, que está muy chistoso, que es como un convertible chiquito. Ajá. Es muy chistoso. Es como una moto, pero no es moto. Ok. Está chistoso. Pero son de dos personas, ¿no? Entonces, le dijo a mi papá. ¿Y si cabe Luis? Sí, si cabe. Es muy chaparrito el coche. Le dijo a mi papá, ah, lo quiero llevar a dar una vuelta en el coche, ¿no? Y entonces se lo llevó. Y cuando a mí, evidentemente, me contó esta historia mi papá, después de que ya me había dado Luis el anillo, dije, ah, qué momento tan bonito. Y Luis también me la contó, ¿no? Que se fueron los dos. Mi papá entiende inglés muy bien. Habla poco, pero se defiende. Y Luis, pues, lo mismo, pero al revés con el español, ¿no? Entonces, se fueron en el cochecito. Y en un momento dado, Luis orilló ahí debajo de un árbol y le dijo a mi papá, señor, quiero hacerle una pregunta. Ay, no es cierto. Una alerta roja, una alerta roja. Para yo estar con su hija, me lo puede decir. Porque yo sé que su hija confía mucho en usted. Y si usted ve algo mal en mí, por favor, díganmelo. ¡Guau! Y entonces ya mi papá dijo, no, para nada, al contrario. Yo creo que ustedes dos son muy compatibles, tienen una forma de pensar parecidísimas o son muy similares, tienen valores idénticos. Y además hacen una pareja muy divertida porque somos los dos muy flexibles, muy aventureros. O sea, mi papá le dijo todas estas cosas. Y entonces Luis ya le dijo, bueno, quisiera yo preguntarle si usted entonces me da su bendición porque yo le quiero pedir matrimonio a su hija. ¡No! Me estoy emocionando muy mal. ¡Qué padre, no! ¡Qué padre! Y entonces ya mi papá se puso a llorar. Luis se puso a llorar. Dice como los machos que somos, nos pusimos a llorar. ¡Qué idea! Eso es bonito porque... Yo estaba ahorita sacando la lágrima, me sentí mejor. Dije, ok, entonces ya éramos tres. Sí, exacto. Es que un hombre, es lo que dice mi papá y lo dice también Luis, un hombre de verdad sí se deja a sí mismo llorar y sentir. Claro, eso es verdaderamente ser un hombre, poderte permitir todas tus emociones, no solamente las que te reprimieron. Y los que no pueden, normalmente no es porque no quieran, es porque durante años les dijeron que no podían, entonces están luchando contra eso. O sea, es que vamos. Sí. Ay, me dio emoción a mí también. Entonces ya mi papá le dio la bendición, así literalmente. O sea, ¿le dio la bendición? O sea, padre, no, que mi padre dijo, Espíritu Santo le dio la bendición. Claro que sí, tienes mi bendición. ¿Esto cuánto tiempo antes del anillo fue? Esto ocurrió por ahí de mi cumpleaños, cerca de mi cumpleaños. Ok. Pero entonces Luis le dijo, pero por favor no le vaya a decir a nadie ni a su esposa. Y cuando yo le digo a Luis, pues lo cumplió mi papá, no le digo a mi mamá o el tío, ¿cómo nunca me dijiste? Y dice Luis, pues es que no, porque a tu mamá se le iba a salir y mi papá se te iba a salir, se te iba a salir. Sí, o se nota. O sea, aunque no se le salga, se nota como, ay, viene una fecha muy especial, espera sorpresas, mi amor. Exacto. O ese vestido te vas a poner y si te pones este otro, ¿no? Ya están las mamás. Ajá. Entonces tú así, ¿de por qué mamá? Sí, y tú que eres tan inteligente y dices algo está raro. Lo hubiera sospechado. Entonces no dijeron ninguno de los dos nada. Y entonces este, y a partir de ahí nadie supo nada más que su mejor amigo. Y entonces cuando él se enteró que mi familia iba a ir a este evento, ahí fue cuando dijo, no, pues este es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Porque también pensó, bueno, entonces quizás en México, en un lugar que nos vayamos de estos pueblos mágicos, o sea, algo así. Pero dijo, no, pero ahí van a estar nuestras familias, las dos familias. Entonces dijo, no, pues aquí es el momento. ¿Su familia siempre va a ese evento? Su familia siempre va a ese evento. Ok. Entonces su familia ya estaba hecha. Sí, ya. Faltaba la tuya. Faltaba la mía. Te insistió mucho. Cuando mi familia confirma. Te insistió mucho de que vaya tu familia. No, no, no. O sea, me dijo, oye, va a ir tu familia, pero así no como preguntando. Pero como a mí me encanta el evento. Entonces yo insistí, yo fui la que insistí con mi familia. Por favor, vayan, va a estar espectacular, es muy bonito, es muy inspiracional. Y entonces, este, de repente, dos semanas antes, mi familia dice, sí, vamos a ir al Summit of Greatness. Y entonces, sí, vienen, sí. Y ahí yo le dije a Luis, Luis, ya están confirmados, dos semanas antes. Y entonces ahí dijo Luis, tengo que organizar todo porque ahora solo tengo dos semanas. Claro. Y entonces, este, ¿qué te voy a decir? Y entonces empezó, ya había diseñado el anillo o ahí empezó. Ya había empezado, pero no, o sea, pero apenas el diseño, o sea, no había estado. Entonces habló en el momento que se enteró que venía mi familia, habló con la, pues con la diseñadora. Y la diseñadora le dijo, pues es que entonces tienes que encargarlo hoy, o sea, ya. Y entonces armó todo y pues muy chistoso porque ella, la señora voló con el anillo para entregársela a Luis en la mano dos horas antes de que ocurriera. La señora de la joyera. La joyera, sí. Este, dos horas antes de que ocurriera. Lo padre es también lo que hubo antes del anillo. O sea, ese tipo de cosas que para Luis y para mí eran muy importantes porque hemos hecho las cosas en un poquito un orden diferente a que normalmente se hacen. Eso yo creo que es muy interesante porque estoy seguro que nos está escuchando mucha gente. Tanto muchas mujeres que, que les es muy importante el anillo por un compromiso. Gente que también les es muy importante el anillo por una ilusión con la que se vivió toda la vida, lo cual también se vale, ¿no? No sé si seas lo único sostenible, pero pues es entendible completamente que hayas vivido con eso. Este, y tres, mucha gente que, que hacemos las cosas al revés, que de repente vivimos antes con nuestra pareja, pero en medio de eso no sabes qué va a pasar. Si quieres, tú te entramos a eso. Sí. Prácticamente cuándo, cuándo te lo da. O sea, entonces tú no sabías nada, ¿no? No, yo no sabía nada. Entonces empieza el evento. Empieza el evento. Le da dos horas antes la señora el anillo. Ah, espérate. Tú no sabes dónde lo guardó él y nada. Yo nada, nada. Y como dos, dos semanas, nada, no sabía nada. Dos semanas o tres semanas antes está platicando él con mi mamá y le dice, ah, sí, porque Marta va a estar en, en, en el escenario, en el Summit of Greatness conmigo, ¿no? Y yo, yo voy a estar en el escenario. ¿Por qué? Dice, no, es que yo quiero que tú des una plática de cómo establecer las bases para un amor consciente, sano, ¿no? ¡Wow! Este tipo de cosas. ¡Ay, qué padre! A mí eso me encanta. Y pues a mí no me da pena subirme al escenario y hablar y estas cosas, ¿no? Para nada. Entonces, este, me dijo, sí, porque tú y yo hicimos un episodio en el podcast que le fue muy bien y que yo, o sea, que yo pregunté si quiere una segunda parte digan y hay, no sé cuántos comentarios, pero muchísimos comentarios de gente, queremos una segunda parte, queremos una segunda parte. Entonces, me dijo, Luis, hagamos la segunda parte del episodio. O sea, voy a tener micrófonos y hagamos el episodio. ¡Ah, excelente! Yo, como, muy bien. Entonces, ni me la, ni me la sospeché porque lo armó muy bien. Ok. Entonces, llegó el tercer día del evento, después de que hablaron, este, estuvo una señora que escribió un libro que se llama You're a Badass, que se llama Jen Sincero. Tiene un libro espectacular. Es bueno, hablaron mucha gente muy padre. Y entonces, este, termina para cerrar el evento. Me dice Luis, este, bueno, pues ahora nos toca el Q&A, ¿no? Que son preguntas y respuestas. Y yo, sí, bueno. Y ya, yo mi vestidito, ¿no? Nunca te dijo, oye, ¿qué te vas a poner? Nunca te pregunté nada. Muy bien, lo hizo muy bien. O sea, y tengo que contar algo que estuvo divertido. Porque él, como todo lo planeó casi que último momento, decía, no tengo la medida del dedo de Marta. Ah, sí, eso es una bronca. No tengo, y no tengo manera, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Entonces, como unos dos, tres días antes, él se robó uno de mis anillos. Ajá. ¿Eso hubieras hecho tú? Sí, eso hacemos casi todos. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué buen tip! Yo nunca había pensado en eso. Es que si no, no hay manera. Claro, ¿cómo le haces? O sea, porque le preguntas a una amiga, ya valió, la amiga va a decirle a las amigas. O sea, tienes que robarte tú un anillo de ella y llevárselo al joyero. Eso es muy buena idea, fíjate. Pero yo nunca uso anillos casi en este dedo, en el dedo. O sea. En el anular. En el anular. Pero un día me vio un anillo en ese dedo. Pero claro que era un anillo que iba en el índice. Yo nada más me lo cambiaba de lugar mientras estaba platicando con él. Y el que no sabe nada de anillos ni nada de esas cosas, dijo, ¡ah! Yo vi que le queda también en ese. Ajá. Entonces se lo robó en la noche. Y dice que bajó una app y que tenía una cinta métrica y que estaba viviendo y mandándole fotos a la diseñadora. No sé qué tamaño. Pero de que tres días antes. Ok. O sea, sí, tal cual. Y entonces ya llegó ese día en la noche, entró a mi cuarto, porque estaba en el cuarto de su mejor amigo haciendo esto. Ajá. Y entra a mi cuarto y el corazón, se acuesta y yo me acuesto al lado de él. Y yo, Luis, ¿estás bien? Ajá. ¿Por? Y yo, no sé, estás como, o sea, siento tu corazón, estás bien. Y además es que lo conozco. Claro. Súper bueno, me dijo, no, es porque el evento y estoy pensando en la logística de todo este relato. O sea, como que. Claro, te lo disfrazó muy bien. Me lo disfrazó, pero estaba diciendo la verdad, sin decirme lo que era. Y entonces, bueno, ya terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Me para, o sea, me levanta y me pasa como al frente, ¿no? Donde estaba la gente, todos estaban aplaudiendo. Y bien, o sea, yo normal. Y de repente me dice, por cierto, hay una pregunta que yo nunca he hecho en mi vida. Nunca te he hecho. Nunca he hecho. Nunca he hecho o nunca te he hecho. Este, en mi vida y ni en mi podcast, ¿no? Y yo, ok. Y en eso me voltea de frente. Y ahí cuando ella me volteó de frente, yo le dije ahí. El corazón. Y ahí dije, no, o sea, está ocurriendo. Está ocurriendo, está ocurriendo. Y en eso nada más vi que se metió la mano al bolsillo. Y se agachó en una rodilla y ahí ya fue. Y algo pasa con el cerebro humano que es padrísimo, porque yo no me acuerdo de nada más, más que su cara. Ok. O sea, la memoria que yo tengo es la cara de él. Ni siquiera vi el anillo. Cosa que me dijo él después. Ni siquiera viste el anillo. Yo ni siquiera vi el anillo. No vi el anillo, vi su cara. Me preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Le dije que sí. Y no me acuerdo de nada más, más que su cara, su cara, su cara, voltear a ver a la gente, pero a nuestras familias. Nuestras familias llorando. Y todo como en, como cuando escuchas algo detrás de, así, boom. Ajá, ¿sabes así? Fue hasta después que vimos el video, que los dos nos dimos cuenta, que la gente estaba, porque nosotros no escuchamos esa parte. O sea, solo nos escuchamos a nosotros. Y de ahí fuimos con la familia, los abrazamos. O sea, todo eso nos acordamos perfectamente. Pero, ¿qué pasa con él? Todo se vive en cámara lenta, Jordi, como si fuera una película. Ok, a ver, ahí te va. O sea, qué impactante. En el momento en que tú ves que te pone los brazos, ahí dices, ¿puede ser este el momento? Cuando me volteó hacia él. Ajá. Y que al mismo tiempo se empezó a agachar. Ajá. Ahí fue donde dije, ok, ok, ¿qué sentiste? O sea, trata de ir un poco más profundo. ¿Qué sentiste? Sentí que se me abrió el corazón de felicidad. Ajá. O sea, sentí como, ¿cómo lo puedo explicar? Me vas a hacer llorar, Jordi, porque siempre vas a llorar a la gente. Pero si yo estoy llorando, venga a mí. O sea, no es que yo quiero hacer llorar a la gente, es que yo soy así. Ya sé. Sentí que se me abrió el corazón de una manera muy, muy grande. Y sentí una felicidad y una confirmación muy hermosa de todo lo que venimos construyendo de hace mucho. O sea, como fue muy bonito porque fue, es que eres tú. ¿No? O sea, eres tú. Y aunque me llevó tanto tiempo conocernos, qué bonito que estamos hoy aquí frente a frente y viviendo este momento y que lo estamos compartiendo con los demás, con tanta gente además. Claro. Pero se sintió como un agradecimiento mezclado con una alegría de vivir, mezclado con un, amor inmenso, todo. Hay un momento que es muy importante en el ser humano y tú y yo que ya somos adultos y es que uno no sabe si realmente va a encontrar al amor de su vida. ¿No? Sí. Y eso no significa uno, evidentemente va pasando y va conociendo gente y hay gente muy importante en nuestras vidas. Pero el amor de tu vida, tu alma gemela, hay momentos donde, y decir alma gemela y es un cliché, pero es encontrar esa persona que dices, creo que con esta persona puede ser. Sí. Es el... Sí. Dale, Jordi. ¿Sentiste eso? ¿Por qué? Porque no solamente es, o sea, el anillo, tal, el momento, pero es... ¿Llegué? ¿Sabes qué? No tanto como un objetivo, porque creo que es importante no pensar como, ah, el objetivo es casarse o el objetivo es que te den el anillo. Yo ya no pienso así. Antes, hace 10 años, pensaba así. O sea, tenía un modelo, un paradigma romántico de ese estilo en donde siento que si tú tienes ese objetivo y esa expectativa y no sucede cuando tú quieres o como tú quieres, te puedes desilusionar de una forma muy grande y entonces te... O estás angustiada todo el tiempo de cuándo viene, cuándo viene, cuándo viene y entonces te estás perdiendo la alegría de vivir el presente. Yo lo sentí más como que... como un regalo. O sea, como que Luis me dio un regalo y yo le di un regalo al decirle que sí. O sea, juntos nos regalamos un momento que veníamos construyendo de una relación con muchos fundamentos. Así lo sentimos. ¡Guau! ¡Qué cosa más linda! Sí. Y entonces llega el momento donde... Bueno, evidentemente lo dicen. ¿Te lo dijo en inglés? En inglés, ¿verdad? Me lo dijo en inglés. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces ya voltean, se pausa el tiempo, se ven solamente ustedes, le ven solamente la cara. Sí. No ves el anillo. No, yo lo vi. O sea, vi que estaba brilloso, pero lo que yo veía era su cara, pues. hasta lo... ¿Sabes? O sea, es muy chistoso todo enfocado en su cara, sus ojos, su sonrisa. Me acuerdo mucho, mucho. Y además me gusta tener ese momento. Y de hecho nos tardamos días en ver el video porque los dos dijimos, esto lo dijo Luis, no quiero inmediatamente tener otro recuerdo, quiero tener el que tengo de frente a ti. Esa vista que estás diciendo de que solamente lo viste a él, esa vista se llama vista tubular. Ok. Y es una vista cuando hay algo tan importante que tienes que no puedes ver absolutamente nada más. porque todo tu ser está enfocado en algo. Es muy normal que una mujer voltee a ver su anillo, es muy normal que voltee a ver la gente, el momento. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste, que tiene que ver con que a veces estamos esperando también muchas cosas extras. Sí. Pero aquí era mucho más profundo por lo que me estás diciendo. Era tan profundo que era más allá del anillo, más allá de la gente, más allá tal. Es, nos, yo quería, nos estamos dando el uno al otro. Un regalo. Un regalo, como lo dijiste. Entonces, por eso creo yo, porque tampoco es que sea un experto, pero es creo yo, es tu mente y todo fue adiós el anillo, adiós tales, es este compromiso mutuo de dos almas. Sí. Y entonces no me interesa, a mi cerebro no le interesa ver nada más que a ti. Exacto. Y como no puedo ver el alma, como no puedo ver el director del alma, necesito meterme de alguna manera. y es a través de los ojos, de la vista, de tal, de estar aquí, ahora, tú y yo. Por eso, tan estaban tú y él, que se olvidaron de todo lo demás, incluyendo el anillo que era lo representativo del momento. Sí. O sea, evidentemente es el símbolo del compromiso. Claro, es el símbolo. Pero ya llega como si fuera la cereza del pastel, porque el compromiso ya se hizo. Esa es como la manera muy diferente en la que abordamos, Luis y yo, nuestra relación. O sea, fuimos dando pasos sólidos poco a poco sin tener esa expectativa, pero teniendo juntos una misma visión. Que eso es importante, ¿no? O sea, fíjate, nos pasó que una persona que trabaja con él nos dijo, a mí me pasó con mi novio que hicimos un viaje espectacular por 15 días, no me acuerdo dónde se fueron. Dice, y yo me la pasé muy mal porque todo el viaje pensé que me iba a dar el anillo y nunca me lo dio. Entonces, yo me la pasé muy mal en el viaje y además desilusionada y además no le podía decir. Yo pensé, qué fuerte, ¿no? ¿Y qué aprendiste de ese momento? Le pregunté yo. Me dice, pues que me perdí la oportunidad de vivir el presente por estar con la expectativa de que me dé el anillo, que me dé el anillo. Entonces eso es lo que creo que es importante, vivir el presente y el momento desde el principio sabiendo que tienen una misma visión. Porque si uno tiene una visión y el otro tiene otra y lo sabes, pero quieres cambiarle la visión al otro, ya la estás tratando.